Buenos días. Hola, buenos días. Estamos en la Ciudad Encantada. Amiga, qué frío hace aquí. Brutal. Hace un frío horroroso. El coche que lo hemos dejado ahí fuera, en el parking, cuando nos hemos bajado estaba marcando 5,5 grados. Estamos en lo alto de la montaña y el aire también se está aquí, ¿no? Aquí estamos un poquito al resguardo entre todas estas piedras, pero ahí fuera, Ana, en el aparcamiento, el aire estaba soplando y la sensación térmica era de unos 200 grados bajo cero. Mirad, pues estamos en Ciudad Encantada, en pleno corazón del parque natural de la Serranía de Cuenca. Y bueno, pues hemos venido a ver las... ¿Eh? ¿Perdad? Póngelo más para allá. Póngelo más, porque te va a dar... Un momentito. Póngelo al otro lado. Un momento. Hasta ahora. Después de arreglar unos problemas técnicos con el paraguas de Ana, seguimos la marcha. En pleno corazón del parque natural de la Serranía de Cuenca. Nos hemos venido a ver y a vivir en primera persona lo que es capaz de hacer la naturaleza. Los monumentos, que gracias a su herramienta favorita, que es el agua, pues es capaz de hacer con la piedra, con la roca caliza, que es la que tenemos aquí. Bueno, acabamos de empezar el recorrido y esto es lo primero que nos encontramos por aquí. A esa piedra, a esa roca, se le conoce... Bueno, es que tenemos aquí una en primer plano, Ana. A ver... Déjame, déjame... No, hombre, déjame. Claro. A ver, déjamela. Abremoso, por favor. Nos han dejado aquí el mapica. Es que no se abre. Tenemos aquí un pequeño plano que nos han dado de este lugar. Bueno, fijaos, esta primera piedra, roca, que nos encontramos aquí, se conoce con el nombre de Tormo Alto. Lo veréis. Fijaos qué maravilla. Fijaos las dimensiones de las personas. Atención, ¿eh? Voy a ponerme debajo. Espero que no le dé hoy por tumbarse. Estamos hablando de una roca. Ahora, pues yo estimo aproximadamente unos 12, 13 metros de altura. Vamos a tocarla. A ver, es que tal. Tormo Alto. Bueno, se llama la... La Suso Dicha. Hasta hoy. Impresionante el Tormo Alto. Esta es la primera forma que le han dado a un hombre. Fijaos que yo lo que no puedo comprender es... Esto está a punto de caerse. Centro de gravedad. Esto... Centro de gravedad. Fijaos que lo john. de la construcción. tenía yo ganas de poder tocar esta esta roca vamos a continuar dando una vueltecita aquí hay un hay como un circuito aproximadamente unos tres kilómetros donde aparecen pues una serie de formaciones que ahora una a una os la iré mostrando pero bueno no obstante aparte de las de estas rocas que son las más famosas echad un vistazo al resto del parque como está todo lleno de estas piedras pues después de haber fotografiado esto bien vamos a continuar la la senda hasta ahora continuamos la senda tenemos las manos entumecidas del frío que está haciendo aquí es que pues como en pleno invierno ya nos veis aquí bien abrigados bueno pues mientras que continuamos la senda y decir tenemos que remontar hace aproximadamente unos 90 millones de años pues en pleno cretácico que es cuando pues todo todo este paraje toda esta zona formaba parte del del mar de tetis el mar de tetis era un mar de pues de aguas tranquilas lo que favoreció la deposición de las sales y en concreto de las de las estas del carbonato cálcico que es de lo que están compuestas estas rocas calizas esto con a finales del cretácico pues debido a la orogenia alpina es decir a la formación de las grandes cordilleras pues esto produjo que el mar se retirase entonces todo este lugar que pertenecía a un fondo marino profundo pues quedará emergido y claro miles de años de erosión de agua con el agua con el viento con el hielo pues ha dado lugar a tan singulares formas como está y hay unos han visto algunos cartelitos no es que tenemos que seguir la senda vamos a seguir la senda porque al lado de cada monumento entre comillas pues hay un cartelito explicativo no fijaos vamos a continuar hasta ahora fijaos esto yo como esto puede sostenerse fijaos el tocho de roca como conforme vamos bajando a su base va adelgazando aquí pues se conoce que la parte superior de estas de estas rocas en todo esto es roca caliza pero parece ser que en la base seguramente por aquí cuando empezó como he comentado antes cuando el mar se retiró empezó a retirarse seguramente el agua estuvo corriendo sacó a la superficie emergió la parte alta de las rocas pero el agua seguramente seguía fluyendo a través de todas estas rocas y fue erosionando la parte baja fijaos qué aspecto presenta esto por aquí a estas rocas las han bautizado con el nombre en concreto a estas que ya os he mostrado como son al otro lado las han bautizado con el nombre de los barcos bueno pues los barcos impresionante también los pinos estos que existe por aquí por todo este parque y bueno perdón no solamente por el parque sino que los pinos estos que se conocen con el nombre de pinos pino negral pues aquí la serranía de cuenca este pino forma unas masas de las más extensas de españa fijaos lo que lo que el agua puede llegar a hacer a estas rocas bueno vamos a continuar a ver que otras cosas que otras formaciones vemos por aquí hasta ahora fijamos este arbusto de agracejo que hay aquí impresionante qué bonito con estas florecillas amarillas qué cosa más bonita aquí la humedad qué cosa más bonita la verdad es que es un lugar encantado este la verdad es que es un hombre hace el nombre de ciudad encantada hace honor al ambiente que se respira aquí dentro hasta ahora fijaos el desfiladero hay aquí eco que se ha formado que se ha formado entre estas dos masas de piedra esto sigo estando en las rocas estas que le llaman los barcos fijaos este mini cañón que se ha formado aquí impresionante 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 esto parece que el sol quiere salir un poco ahí arriba está cayendo algo de agua bueno es que he visto esto y os lo quería mostrar en el pequeño desfiladero este bueno voy a continuar hasta ahora fijaos qué foto hay aquí claro evidentemente pues el balance entre el blanco y el claro oscuro pues evidentemente en la pantalla no se ve como lo podemos ver nosotros aquí con nuestros ojos pero es una maravilla esto bueno quería mostrarlo vale hasta ahora bueno dejamos la zona de los barcos y los tenemos poco a poco pues evidentemente todo esto igual que nosotros pues se está llenando de gente como es lógico y natural porque es un paraje es un lugar precioso precioso bueno la senda nos encamina hacia el puente romano vamos a echarle un vistazo y ahora os lo enseño bueno pues a esa formación esa roca le llaman el perro y la verdad es que la verdad es que sí que sí lo recuerda fijaos visto así un poquito en perspectiva pues sí que se parece a un perro pues la verdad se puede asociar es verdad bueno continuamos fijaos lo que el agua puede llegar a hacer con estas rocas fijaos la superficie fijaos mirad el tocho que tenemos aquí también pero atención una cosa estoy repitiendo continuamente que el agua es el causante de la erosión de estas piedras de estas rocas de estas rocas de carbonato cálcico como son las calizas posiblemente más que calizas se trate de dolomías pero bueno realmente el el causante de la erosión de todas estas piedras no es el agua el agua el agua pura apenas disuelve estas rocas como digo el verdadero causante es el gas carbónico y sobre todo el ácido carbónico que llevan disueltas las aguas las aguas naturales ese es el la verdadera razón o la razón fundamental por las por la cual estas rocas pues se convierten en estos en estos monumentos naturales el ácido carbónico ataca al carbonato cálcico de las rocas y lo convierte en en carbonato y estas sales pues son fácilmente arrastradas por el agua esa es la razón fundamental por las cuales por la cual como digo estas rocas adquieren estas formas bueno vamos a continuar hasta ahora fijaos que el suelo está todo lleno de viñas vamos a ver el puente lo que se ha dado en llamar el puente romano que bonito desde aquí fijaos que bonito la verdad que es una formación bastante curiosa bueno pues como digo las piñas que hemos visto por el suelo está por todo el parque atención porque sin previo aviso aquí los pinos estos te pueden dejar caer una en la cabeza en cualquier momento más de una de dos y de tres ahora mismo acaba de caer una y vamos te da un pillazo de delicia bueno vamos a continuar hasta ahora bueno aquí como podéis observar aquí uno se vuelve loco haciendo fotos la verdad es que como a mi me gusta decir tienes a la cámara o el teléfono al aire hace automáticamente una foto y sale bonita fijaos todos los rincones la vegetación exuberante las aves también hay naturaleza muerta este lugar tiene que ser alucinante poderlo visitar de noche noche de luna llena ver las sombras proyectadas por todas estas rocas entonces si sería una ciudad realmente encantada hace un frío impresionante estamos aproximadamente a unos 1400 metros de altura y la verdad es que hoy está pegando aquí uno es los numerosos y nutridos grupos que continuamente que pasan por aquí bueno pues nosotros vamos a continuar hasta ahora la verdad es que sí es que esa 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 formación esa roca es que tiene parece una foca es que es no no por es no no si no 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 La erosión, nunca hablaba antes acerca de la erosión. Estamos atravesando lo que se conoce con el nombre de El Tobogán. Es que no se ve bien el tobogán. Este pasillo, esta especie de desfiladero, se llama El Tobogán. Sí, pero el contraste entre el clave y el oscuro, no sé si al final se podrá llegar a ver bien. Pero bueno, por aquí es por donde estamos pasando. Con esto, poco a poco, siguiendo la senda... Esto parece una cueva, pero está abierta. Como siempre, aquí, lo tengo que decir, hay menos luz de la que se representa en la cámara. ¡Gracias! ¿Vale? Pues después de ver este arco... ¿Qué tal? Es curioso esto, ¿eh? Fijaos el arco... Seguimos... El mar de piedra... Fijaos... Esta capa de roca... El mar de piedra... fijaos que curioso, a esto le llaman la roca de la lucha entre el elefante y el cocodrilo el elefante aquí a la derecha y el cocodrilo a la izquierda y la verdad que sí, que sí, que sí, que sí, que nos recuerda nos recuerda, de alguna manera la verdad que hay cosa más es como la roca, aquí apoyada al pino sí, aquí a la izquierda con respecto a los niños, el tamaño relativo bueno, pues seguimos recorriendo la escena hasta ahora ¿qué es eso? bueno, pues siguiendo la senda el convento ahí en el cartelito, a esto le llaman el convento y si eso es bonito, esto que voy a pasar a fotografiar de inmediato fijaos que figura más imponente de aquí voy a tapar los micrófonos antes hemos ido por aquí, ¿no? fijaos que cosa pero, ¿qué es? ¿a dónde vais? a ningún lado que sitio más alucinante este impresionante voy a echar un par de fóticos hasta ahora bueno, pues ya nos vamos acercando al final de la senda que han hecho aquí por todo este parque ¿qué tal, Ana? ¿te ha gustado? muchísimo 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 esto hay que verlo había que verlo sí está muy bien tanto en vegetación como en... geológicamente las geoformas estas cársticas porque esto eh... aquí los... los... ¿cómo son? los guías sí han pasado muchos guías ahí van contando cosas muy interesantes yo he echado de menos que alguien dijera que esto era un... pues un paraje cárstico bueno, la verdad es que... como Ana dice esto es una cosa que si no la conocéis hay que venirse aquí a la comunidad de... de Castilla Mancha en concreto a... en Cuenca más en concreto te ha sido encantada no... en... en Valdecabras Valdecabras, sí Valdecabras está situado en Valdecabras efectivamente y nada pues... ya nos queda poquito para completar el camino como ya he dicho y nada antes de llegar de nuevo al... al Tormo Alto pues... Ana, desde aquí vamos a dar por finalizado este vídeo a este maravilloso lugar sí interesantísimo lugar por cierto muchísimo la verdad es que a nosotros nos ha encantado bueno pues... nada pues hasta otra ya nos vemos en otra aventura hasta luego hasta luego